De la acontecer internacional, la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai sesiona desde hoy y hasta mañana jueves en la ciudad kazaja de Astana. Se espera que el principal resultado práctico de la reunión sea la admisión de Bielorrusia en la organización. Además se pedirá a la comunidad mundial que adopte un nuevo paradigma de seguridad. La cumbre busca reforzar el diálogo multilateral y conseguir una paz y desarrollo sostenibles y asiste a ella la mayoría de los dirigentes de sus estados miembros, entre los que se encuentran el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario chino Xi Jinping, quienes se reunieron en el día de hoy. Se trata del segundo encuentro de ambos líderes en menos de dos meses.